Buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero contarles acerca de esta plataforma DexTools que tiene bastantes servicios que pueden ser de mucho interés para toda la comunidad, sobre todo para los que hacen uso de inversiones en liquidity pools y tienen que hacer swaps, tienen que hacer movimientos de una blockchain a otra. Todos estos procesos son engorrosos, son demorados, a veces son costosos y esta plataforma DexTools llega con una solución bastante robusta y potente que cubre cuatro blockchains, ya las vamos a ver. Y recuerden que para los que llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención, mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores y para nada deben considerar esta información como un consejo o recomendación de inversión o como una señal de compra o venta. La invitación siempre es a que realicen por su cuenta sus propios análisis, sus propias validaciones y verificaciones y lleguen a sus propias conclusiones y de esta manera puedan tomar la total y absoluta responsabilidad de la inversión de sus dineros y sus portafolios. Una vez aclarado esto, entremos en materia. El DEX básicamente tiene muchos pros y contras. Los pros es que no tenemos que colocar nuestros datos personales en ninguna parte, no hay restricciones de sitio, no hay países vetados, no hay ciudades vetadas o no hay ciudadanos de diferentes países o ciudades vetados porque nunca se coloca nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestra dirección, domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que el DEX esté tomando una fuerza bastante grande y una popularidad inmensa y que empiece a ser como un referente para todos los que ya están cansados de que nuestros datos estén siendo capturados, almacenados, tratados y revendidos a terceros. Entonces, aquí es donde tenemos esta opción. Entonces, como les decía, aquí vamos a empezar a ver todos los pros y los contras que traen este tipo de plataformas, ¿no? Bueno, el diseño, responsive design de las herramientas para que se pueda ver en cualquier tipo de pantalla, celular, tablet o PC, tienen una suscripción que se paga en dólares o si hacemos staking de la cripto de ellos que se llama DEX podemos obtener la membresía o el uso mensual gratuito. Almacenan nuestros datos, sacan estadísticas, tenemos acceso a algunos bots y el sistema de notificaciones. Entonces, las principales características que se tienen con esta plataforma, ¿cuáles son? tenemos que tener en vivo pares nuevos que están siendo agregados a todas las funcionalidades de los sitios o los exchanges descentralizados, un explorador de pares para ver con cuáles se puede tradear y sacar mejores resultados, una gran base de datos de swaps para estar mirando en dónde se puede hacer estos intercambios al menor costo posible y en el menor tiempo posible, que eso es lo que realmente le importa a uno en el swap, que no se demore tanto, que sea rápido y que el costo sea el más económico del mercado. Entonces, esta característica o funcionalidad evalúa en los diferentes swaps que hay disponibles cuál es el más rápido y el más económico y nos da esa información ordenándolos tanto por tiempo como por prece. Y, obvio, también la funcionalidad de hacerlo en múltiples plataformas de swap teniendo también nuestra información de las wallets y un agregator. Estos son los planes, como les decía, hay un plan free, pero pues tiene unas limitantes. Esos limitantes básicamente es que solo se pueden tener 10 pares favoritos, las alertas solo funcionan para la versión desktops, solo se pueden tener 10 pares en categoría hot, solo se puede utilizar un agregator y solo se tiene acceso al Big Swap Explorer, no a todas las swaps que pueda atraer o revisar la plataforma, sino solo a este. La versión estándar ofrece estas funcionalidades por 100 dólares pagados en DEX mensualmente o tener 1000 tokens de DEX en HALT y de esta manera pues tendríamos acceso a la versión estándar. Para acceder a la versión premium pues hay que tener un HALT de 100.000 DEX que pues ya son cifras mayores y aquí pues tendríamos, la diferencia es que tendríamos 12 12 pares de preferidos y hot, aquí 15, aquí tendríamos acceso también al canal de Discord para estar actualizados y prácticamente esas son como las dos grandes diferencias y realmente pues vemos que el HALT es bastante alto en este momento el precio del token DEX, vamos a mirarlo aquí en vivo en cuanto está, para poder tener como un aproximado más más real del costo, cuesta 53 centavos de dólar entonces si hablamos de un staking de 100.000 perdón estamos hablando de 53.000 dólares en staking y la versión más pequeña que son 1000 son 530 dólares entonces ya con eso ustedes pueden hacerse 530 dólares y 53.000 dólares son cifras ya mayúsculas bueno, este es como el roadmap de como viene desarrollándose la plataforma para el 2021 prácticamente ya están todas las funcionalidades completas aquí está la distribución o la información acerca del token donde se puede comprar aquí lo veíamos ahorita en CoinMarketCap que se puede adquirir en Uniswap puros DEX si ustedes se dan cuenta no hay ningún SEX central o un exchange centralizado sino solo exchanges descentralizados y entonces aquí está pues como está la distribución de los tokens en este momento hay un un supply circulando de 108 millones y un total supply de 150 millones corre bajo la blockchain de Ethereum y de Binance la Binance Smart Chain este es el grupo de desarrolladores y estos son algunos de los principales partners que están pues respondiendo el proyecto aquí vemos que este es el manifiesto del proyecto para los que lo quieran descargar les dejo el enlace en la descripción del video aquí nos habla del DEX token bueno, ya lo vimos y esta ya es la plataforma en vivo funcionando hoy hay que conectar una billetera tenemos las cuatro blockchains con las que trabaja por ahora que son Ethereum la Binance Smart Chain la Polygon Chain y Phantom entonces se puede hacer movimientos entre estas cuatro blockchains de manera muy rápida y aquí tenemos pues los Hot Pays que podemos ir seleccionando de acuerdo al plan que tengamos recuerden que veíamos acá veíamos acá hace un momento que el plan Free solo nos permite tener 10 pares el estándar 12 pares y el Premium 15 pares entonces ya aquí podemos pues hacer como todo el proceso de ver cuáles son los pares que están vivos en Ethereum explorar los pares en Ethereum etcétera etcétera si prácticamente lo mismo lo podemos hacer con cada una de las cuatro blockchains no me voy a detener en eso porque pues ya es muy práctico si ustedes quieren que profundicemos en esto podemos hacer un video netamente práctico de cómo hacer el uso de estas funcionalidades y pues básicamente eso es como lo que quería contarles para que ustedes puedan entrar revisarlo mirarlo tiene tiene funcionalidades que para mi para mi gusto son bastante prácticas como el tema de poder escoger en donde hacer el swap trabajar entre estas cuatro blockchains bastante grandes es formidable porque pues nos ahorra nos ahorra muchísimo tiempo de estar perdiendo tiempo dinero y desenfocándonos o a veces se pueden cometer errores por estar haciendo traspaso de una billetera a otra entonces esto es lo que lo que realmente me parece muy atractivo de esta DEX hay otras mucho mejores y totalmente gratuitas pero pues todos tenemos gustos diferentes por eso la idea en el canal es ser muy diversos y no tomar partidos sino mirar lo que hay en el mercado lo que se está ofreciendo las nuevas tecnologías que se van desarrollando y nos van ofreciendo servicios de valor agregado el resto básicamente es un tema de estarlo manejando son estadísticas estas son las estadísticas de los principales DEX que hay está Uniswap Suchiswap Chivaswap etc etc aquí hay algunos swap que para mi gusto para mi preferencia están muy sobre subvalorados como es el caso de MDX el exchange descentralizado de WoW no sé por qué está tan quedado y tan como comprimida su su crecimiento es un DEX que lo tiene todo para explotar y está ahí vamos a ver si para el 2022 si se da la tan anhelada explosión que estamos esperando todos los conocedores de la capacidad de este exchange descentralizado entonces son estadísticas que van a ayudar a estar mirando precios cuáles son las monedas más transadas o usadas o con cuáles se hace más intercambio en cada uno de ellos estas son estadísticas que realmente sirven para estar comparando entre uno y otro CRO por ejemplo está hasta ahora incursionando en el tema de swaps le ha ido muy bien con la billetera vamos a ver qué tal le va con el tema del DEX PancakeSwap no es de mis preferidos por los huecos de seguridad que tiene en el código y que todavía no han solucionado por eso no no lo uso entonces aquí pues es una fuente de información bastante interesante que vale la pena mirarla QuickSwap si es uno de los serios jugadores de este de este nicho tanto con SushiSwap y Uniswap entonces aquí hay que tener mucho cuidado con con las plataformas que usamos de DEX porque en el caso de mi experiencia con PancakeSwap es bastante desagradable darse cuenta que aparte de que te roban el dinero nadie responde no hay un correo electrónico no hay un chat no hay un foro no hay nada donde pongan la cara y respondan y siquiera le estén diciendo al inversor qué sucedió dónde estuvo el error tenga uno que enterarse por terceras fuentes como fue en mi caso que Uniswap sacó un comunicado en el cual explicó en dónde estaba el hueco de seguridad de PancakeSwap fue Uniswap quien detectó ese hueco porque habían algunas transacciones comprometidas entre el swap entre estas dos plataformas y fue Uniswap quien lo dio a conocer y no PancakeSwap entonces el tema de DEX hay que irse con mucho cuidado porque si tiene sus bemoles y ahí se está sacrificando la seguridad por la velocidad con la que se desarrolla y pues quienes estamos exponiendo nuestros recursos somos los inversores y ahí es donde hay que tener mucho cuidado y nada básicamente será el tema de este corte video quería mostrarles este DEX para que lo vayan viendo tiene cosas bien positivas que vale la pena revisar y voy a seguir indagando alternativas como estas que nos van a ayudar muchísimo en todo este proceso de estar haciendo swaps para poder hacer staking o liquidity mining y para hacer farming también entonces muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente entrega que no 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 no